El Gaucho Martín Fierro Carta al autor a don José Soilo Miguens Querido amigo, al fin me he decidido a que mi pobre Martín Fierro, que me ha ayudado algunos momentos a alejar el fastidio de la vida del hotel, salga a conocer el mundo. Y allá va, acogido al amparo de su nombre. No le niegue su protección, usted, que conoce bien todos los abusos y todas las desgracias de que es víctima esa clase desheredada de nuestro país. Es un pobre Gaucho, con todas las imperfecciones, de forma que el arte tiene todavía entre ellos, y con toda la falta de enlaces en sus ideas, en las que no existe siempre una sucesión lógica, descubriéndose frecuentemente entre ellas, siempre, apenas una relación oculta y remota. Me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo que personificará el carácter de nuestros Gauchos. Concentrando al modo de ser, de sentir, de pensar y de expresarse, que le es peculiar. Dotándolo con todos los juegos de su imaginación, llena de imágenes y de colorido, con todos los arranques de su altivez, inmoderados hasta el crimen, y con todos los impulsos y arrebatos, hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido y suavizado. Cuantos conozcan con propiedad el original, podrán juzgar si hay o no semejanza en la copia. Quizás, la empresa habría sido para mí más fácil y de mejor éxito, si sólo me hubiera propuesto hacer reír, a costa de su ignorancia, como se haya autorizado por el uso en este género de composiciones. Pero mi objeto ha sido dibujar a grandes rasgos, aunque fielmente, sus costumbres, sus trabajos, sus hábitos de vida, su índole, sus vicios y sus virtudes. Ese conjunto que constituye el cuadro de su fisonomía moral y los accidentes de su existencia, llena de peligros, de inquietudes, de inseguridad, de aventuras y de agitaciones contantes. Y he deseado todo esto, empeñándome en imitar ese estilo abundante en metáforas, que el gaucho usa sin conocer y sin valorar, y su empleo constante de comparaciones tan extrañas como frecuentes, en copiar sus reflexiones con el sello de la originalidad que las distingue, y el tinte sombrío de que jamás carecen, revelándose en ellas esa especie de filosofía propia, que sin estudiar aprende en la misma naturaleza, en respetar a su perdición y sus preocupaciones nacidas y fomentadas por su misma ignorancia. En dibujar el orden de sus impresiones y de sus afectos, que él encubre y disimula, estudiosamente, sus desencantos, producidos por su misma condición social y esa indolencia que le es habitual, hasta llegar a constituir una de las condiciones de su espíritu, en reentratar, en fin, lo más fielmente que me fuera posible, con todas sus especialidades propias, ese tipo original de nuestras pampas, tan poco conocido, por lo mismo que es difícil estudiarlo, tan erróneamente juzgado muchas veces, y que, al paso que avanzan las conquistas de la civilización, va perdiéndose casi por completo. Sin duda que todo esto ha sido demasiado desear para tan pocas páginas, pero no se me puede hacer un cargo por el deseo sino por haberlo conseguido. Una palabra más, destinada a disculpar sus defectos. Páselos usted por alto, porque quizás no lo sean todos los que a primera vista puedan parecerlo, pues no pocos se encuentran allí como copia o imitación de lo que lo son realmente. Por lo demás, espero, mi amigo, que usted lo juzgará con benignidad. Siquiera sea porque Martín Fierro no va de la ciudad a referir a sus compañeros lo que ha visto y admirado en un 25 de mayo u otra función semejante, referencias a algunas de las cuales, como en Fausto y en varias otras, son de muchos méritos, ciertamente, sino que cuenta sus trabajos y sus desgracias en los azares de su villa de Gaucho. Y usted no desconoce que el asunto es más difícil de lo que muchos se lo imaginan. Y con lo dicho, basta para preámbulo, pues ni Martín Fierro exige más, ni usted gusta mucho de ellos, ni son de la predilección del público, ni se avienen con el carácter de su verdadero amigo José Hernández, Buenos Aires, Diciembre de 1872. Fin de la carta del autor a don José Soilo Migens Grabado por Pablo Páez, desde Argentina Capítulo 1 Del gaucho Martín Fierro Esta es una grabación de Ladybox Todas las grabaciones de Ladybox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario, por favor visite Ladybox.org Grabado por Pablo Páez, desde Argentina El gaucho Martín Fierro, de José Hernández Capítulo 1 Cantor y gaucho Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela Que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria Como el ave solitaria con el cantar se consuela Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento Les pido en este momento que voy a cantar mi historia Me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda Que la lengua se me añuda y se me turba la vista Pido a Dios que me asista en una ocasión tan ruda Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas Y que después adquiridas no las quieren sustentar Parece que sin largar se cansaron en partidas Más ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar Nada lo hace recular, ni los fantasmas lo espantan Y dende que todos cantan, yo también quiero cantar Cantándome de morir, cantando manda enterrar Y cantando de llegar al pie del eterno Padre Dende el vientre de mi madre viene este mundo a cantar Que no se trae mi lengua, ni me falte la palabra El cantar mi gloria labra y poniéndome a cantar Cantando manda encontrar aunque la tierra se abra Me siento en el plan de un bajo a cantar un argumento Como si soplara el viento hago tiritar los pastos Con oros, copas y bastos Juega allí mi pensamiento Yo no soy cantor letrao Más si me pongo a cantar No tengo cuando acabar Y me envejezco cantando Las coplas me van brotando Como agua de manantial Con la guitarra en la mano Ni las moscas se me arriman Nadie desme pone el pie encima Y cuando el pecho se entona Hago gemir a la prima Y llorar a la bordona Yo soy toro en mi rodeo Y torazón rodeo ajeno Siempre me tuve por bueno Y si me quieren probar Salgan otros a cantar Y veremos quién es menos No me hago al lado de la huella Aunque vengan degollando Con los blandos yo soy blando Y soy duro con los duros Y ningún en un apuro Me ha visto andar tutubeando En el peligro Que cristos El corazón se me nancha Pues toda la tierra es cancha Y de eso nadie se asombre En que se tiene por hombre Ande quiere hacer patancha Soy gaucho y entiéndalo Como mi lengua lo explica Para mi la tierra es chica Y pudiera ser mayor Ni la víbora me pica Ni quema mi frente el sol Nací como nace el peje En el fondo de la mar Nadie desme puede quitar Aquello que Dios me dio Lo que al mundo truje yo Del mundo lo he de llevar Mi gloria es vivir tan libre Como el pájaro del cielo No hago nido en este suelo Anda hay tanto que sufrir Y nadie me va a deseguir Cuando yo remuento el vuelo Yo no tengo en el amor Quien me venga con querellas Como esas aves tan bellas Que saltan de rama en rama Yo hago en el trébol mi cama Y me cubren las estrellas Y sepan cuantos escuchan De mis penas el relato Que nunca peleo ni mato Sino por necesidad Y que a tanta adversidad Solo me arrojo el maltrato Y atiendan la relación Que hace un gaucho perseguido Que padre y marido Ha sido empeñoso y diligente Y sin embargo La gente lo tiene por un bandido Fin de Cantor y Gaucho Leído por Pablo Paez Desde Entre Ríos, Argentina Capítulo 2 De El Gaucho Martín Fierro Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox Están en el dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza Paraná, Entre Ríos, Argentina El Gaucho Martín Fierro Sufrimiento y Llanto Porque nada enseña tanto Como el sufrir y el llorar Viene el hombre ciego al mundo Cuarteándolo la esperanza Y a poco andar Y a poco andar ya lo alcanzan Las desgracias A empujones La pucha Que trae lisiones del tiempo Con sus mudanzas Yo he conocido esta tierra En que el paisano vivía Y su ranchito tenía Y sus hijos Y mujer Era una delicia Ver cómo pasaba sus días Entonces Cuando el lucero Brillaba en el cielo santo Y los gallos con su canto Nos decían que el día llegaba A la cocina rumbeaba el gaucho Que era un encanto Y sentado junto al jugón A esperar que venga el día Al cimarrón le prendía Hasta ponerse rechoncho Mientras su china dormía Tapadita con su poncho Y apenas la madrugada Empezaba a colorear Los pájaros a cantar Las gallinas a piarse Era cosa de largarse Cada cual a trabajar Este se ata las espuelas Se sale el otro cantando Uno busca un pellón blando Este un lazo Otro un rebenque Y los pingos relinchando Los llaman Dentel palenque El que era peón domador Enderezaba el corral Andestaba el animal Bufidos que se las pela Y más malo que su abuela Se hacía astillas el vagual Y allí el gaucho Inteligente En cuanto el potro enriedó Los cuero le acomodó Y se le sentó enseguida Que el hombre Muestra en la vida La astucia que Dios le dio Y en las playas Corcoviando Pedazos Se hacía el sotreta Mientras él Por las paletas Le jugaba las lloronas Y al ruido de las caronas Salía haciéndose gambetas ¡Ah! Tiempos Si era un orgullo Ver ginetear un paisano Cuando era gaucho Baquiano Aunque el potro Se bolease No había uno Que no pareza Con el cabresto En la mano Y mientras domaban unos Otros al campo salían Y la hacienda recogían Las manadas repuntaban Y ansí Sin sentir Pasaban entretenidos el día Y verlos Al caer la noche En la cocina reunido Con el juego Bien prendido Y mil cosas que contar Platicar muy divertido Hasta después de cenar Y con el buche bien lleno Era cosa superior Irse en brazos del amor A dormir como la gente Pa' empezar al día siguiente La faina del día anterior Recuerdo ¡Qué maravilla! Cómo andaba la gauchada Siempre alegre Bien montada Y dispuesta pa'l trabajo Pero hoy en el día Barajo No se la ve De aporriada El gaucho más infeliz Tenía tropilla de un pelo No le faltaba un consuelo Y andaba la gente lista Tendiendo al campo La vista Solo vea hacienda Y cielo Cuando llegaban las yerras Cosa que da calor Tanto gaucho Pialador y tironeador Sin gel A tiempo Pero si en él Se ha visto Tanto primor Aquello no era trabajo Más bien era una junción Y después de un buen tirón En que uno se daba maña Pa' darle un trago de caña Solía llamarlo El patrón Pues siempre La mamá Juana Vivía bajo la carreta Y aquel que no era chancleta En cuanto el gollete Vía Sin miedo Se le prendía Como huérfano a la teta Y qué jugadas se armaban Cuando estábamos reunidos Siempre íbamos prevenidos Pues en tales ocasiones Ayudarle a los piones Caiban muchos comedidos Eran los días del apuro Y alboroto pa' lembraje Pa' preparar los potajes Y osequiar bien a la gente Y ansí pues Muy grandemente Pasaba siempre el gauchaje Venía la carne con cuero La sabrosa carbonada Mazamorra bien pisada Los pasteles Y el buen vino Pero ha querido el destino Que todo aquello Acabara Estaba el gaucho en su pago Con toda seguridad Pero ahora Barbaridad La cosa anda tan fruncida Que gasta el pobre la vida En juir de la autoridad Pues si usted pisa En su rancho Y si el alcalde lo sabe Lo caza Lo mismo que ave Aunque su mujer aborte No hay tiempo Que no se acabe Ni tiento Que no se corte Y al punto Dese por muerto Si el alcalde lo volea Pues ahí nomás Se le apea Con una felpa de palos Y después dicen Que es malo el gaucho Si los pelea Y el lomo Le hinchan a golpes Y le rompen la cabeza Y luego con ligereza Sin lastimado y todo Lo asmarran codo con codo Y pal cepo lo enderezan Ahí comienzan sus desgracias Ahí principia el pericón Porque ya no hay salvación Y que usted quiera o no quiera Lo mandan pa' la frontera O lo echan un batallón Así empezaron mis males Lo mismo que los de tantos Si gustan En otros cantos Les diré lo que he sufrido Después que uno está perdido No lo salvan Ni los santos Fin del capítulo 2 Ayer y hoy Capítulo número 3 Del gaucho Martín Fierro Esta es una grabación De Ladybox Todas las grabaciones De Ladybox Están en el dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor Visite Ladybox.org Grabado por Pablo Páez Desde Rosario Ventala Entre Ríos, Argentina El gaucho Martín Fierro De José Hernández Capítulo número 3 Sirviendo a la frontera Tuve mi pago en unos tiempos Hijos, hacienda y mujer Pero empecé a padecer Me echaron a la frontera Y que iba ya a volver Tan solo yo la tapera Sosegado vivía en mi rancho Como el pájaro en su nido Allí mis hijos queridos Iban creciendo a mi lado Solo queda un desgraciado Lamentar el bien perdido Migar a las pulperías Era, enhabiendo más gente Ponerla en medio caliente Pues cuando punteado me encuentro Me salen coplas de adentro Como agua de la vertiente Cantando estaba una vez En una gran diversión Y aprovechó la ocasión Como quiso el juez de paz Se presentó Y ahí nomás hizo Arriada al montón Julleron los más matreros Y lograron escapar Yo no quise disparar Soy manso Y no había por qué Muy tranquilo me quedé Y así me dejé agarrar Allí un gringo Con un órgano y una mona Que bailaba Haciéndonos raír estaba Cuando le tocó el arreo Tan grande el gringo Y tan feo Lo viera como lloraba Hasta un inglés angeador Que decía en la última guerra Que él era de Inglaperra Y que no quería servir También tuvo que huir Aguarecerse en la sierra Ni los mirones Habrón de esa riada de mi flor Fue acullerado el cantor Con el gringo y la mona A uno solo Por favor Logró salvar la patrona Formaron un contingente Con los que del baile arriaron Con otros nos mesturaron Que habían agarrado también Las cosas que aquí se ven Ni los diablos la pensaron A mí El juez me tomó entre ojos En la última votación Me le había hecho remolón Y no me arrimé ese día Y él dijo que yo servía A las dos A la exposición Y así sufrí ese castigo Tal vez por culpas ajenas Que sean malas O sean buenas las listas Siempre me escondo Yo soy un gaucho redondo Y esas cosas No me llenan Al mandarnos Nos hicieron más promesas Que un altar El juez nos fue a proclamar Y nos dijo muchas veces Muchachos A los seis meses Los van a ir a relevar Yo llevé un moro de número Sobresaliente el matucho Con él gané en ajacucho Más plata que hago bendita Siempre el gaucho Necesita un pingo Para afiarle un pucho Y cargué sin dar más vueltas Con las prendas que tenía Jergas, ponchos Todo cuanto había en casa Tú y todas las sé A mi chino la dejé Migo desnuda ese día No me falta Una huasca De esa ocasión Eché el resto Bozal Maneador Cabresto Lazo Bolas y maneda El que hoy tan pobre Me vea Tal vez nos creerá Todo esto Así animoro Escarciando Enderecé la frontera A parcero Si usted viera Lo que se llama Cantón Ni envidia Tenga el ratón En aquella ratonera De los pobres que allí había A ninguno lo largaron Los más viejos Resongaron Pero a uno que se quejó Enseguida lo estaquearon Y la cosa se acabó En la lista de la tarde El jefe nos cantó el punto Diciendo 500 juntos Llevará el que se resierte Lo haremos pintar del fuerte Más bien De ese por disjunto A nadie le dieron armas Pues todita las que había El coronel las tenía Según dijo esa ocasión Para repartirles En día que hubiera una invasión Al principio Nos dejaron de Araganes Criando Cebo Pero después No me atrevo a decir Lo que pasaba Barajo Si nos trataban Como se tratan A los malevos Porque todo era jugarle Por los lomos Con la espada Y aunque usted No hiciera nada Lo mesmito Que en Palermo Le daban cada cepiada Que lo dejaban enfermo Y que indios Ni que servicio Si allí no había Ni cuartel Nos mandaban El coronel A trabajar En sus chacras Y dejábamos Las vacas Que las llevara El infiel Yo primero Sembré trigo Y después Hice un corral Corté adobe Pa' un tapial Hice un quincho Corté paja La pucha Que se trabaja Sin que le larguen Un rial Y es lo peor De aquel enriedo Que si uno Anda hinchado el lomo Se la pean Como un plomo ¿Quién aguanta Aquel infierno? Si eso es Servir al gobierno A mí no me gusta El como Más de un año No estuvieron En esos trabajos duros Y los indios Le aseguro Dentraban cuando querían Como no lo perseguían Siempre andaban Sin apuro A veces Decía al volver Del campo La descubierta Que estuviéramos Alerta Que andaba Dentro La indiada Porque había Una rastrillada O estaba Una yegua Muerta Recién Entonces Salía la orden De hacer La reunión Y caíamos Al cantón En pelos Y hasta En nacaos Sin armas Cuatro pelados Que íbamos A hacer jabón Ahí empezaba El afán Se entiende De puro vicio De enseñarle El ejercicio Tanto gaucho recluta Como un instructor Que bruta Que nunca Sabía su oficio Daban entonces Las armas Para defender A los cantones Que eran lanzas Y latones Con ataduras De tiento Las de juego No las cuento Porque no había municiones Y un sargento Chamuscado Me contó Que las tenían Pero que ellos Las vendían Para cazar Avestruces Y así andaban Noche y día De elevar A los nenduces Y cuando se iban Los indios Con lo que habían Manoteado Salíamos muy apurados A perseguirlos Detrás Si no se llevaban Más Es porque no habían Hallado Allí sí Se ven desgracias Y lágrimas Y aflicciones Nadie les pide Perdones al indio Pues donde entra Roba y mata Cuando encuentra Y quema Las poblaciones No salvan De su juror Ni los pobres angelitos Viejos Mozos Y chiquitos Lo mata Del mismo modo Que el indio Le arregla todo Con la lanza Y con gritos Tiemblan las carnes Volando al viento De la cerda La rienda Mano izquierda Y la lanzan A derecha Ande enderiese Abre becha Pues no hay Lanzazo que pierda Hace troteadas Tremendas Desde el fondo Al desierto Así llegan A medio Muerto de hambre De sed y de fatiga Pero el indio Es una hormiga Que de día y noche Está despierto Sabe manejar Las bolas Como nadie las maneja Cuando al contrario Se aleja Manda una bola Perdida Y si lo alcanza Sin vida Es seguro Que lo deja Y el indio Es como tortuga Duro Para pichar Si lo llega A destripar Ni siquiera Se le encoge Luego Sus tripas Recoge Y se agacha A disparar Hacían el robo A su gusto Y después Se iban de arriba Se le llevaban Las cautivas Y nos contaban Que a veces Le descarnaban Los pies A las pobrecitas Vivas Ah Si partía El corazón Ver tantos males Canejos Los perseguíamos De lejos Sin poder Ni galopear Y que íbamos De alcanzar En unos Bichocos Viejos Nos volvíamos Al cantón A las dos O tres jornadas Sembrando Las caballadas Y para que Algunos La venda Rejuntábamos La hacienda Que habían dejado Rezagada Una vez Y entre otras Muchas Tanto salir Al botón Nos pegaron Un malol Los indios Y una lanceada Que la gente Acobardada Quedó Dende Esa ocasión Habían estado Escondido Aguitando Atrás de un cerro Lo viera Su amigo Fue reflojar Como un blandito Salieron Como maíz frito En cuanto Sonó Un cencerro Al punto Nos dispusimos Aunque ellos Eran bastante La formamos Al instante Nuestra gente Que era poca Y golpeándose En la boca Hicieron fila Adelante Se vinieron En tropel Haciendo temblar La tierra No soy manco Para la guerra Pero tuve Mi jabón Vesiba en un redomón Que había Boleado En la sierra Que vocerio Que barullo Que apurar Esa carrera La indiada Todita entera Dando alaridos Cargó Jue poca Y ya nos sacó Como yeguada Matrera Que fletes Traían los bárbaros Como una luz Le dijeron Hicieron el entrevero Y en aquella Mezcolanza Este quiero Este no quiero Nos escogían Con la lanza Al que le daban Un chuzazo Dificultoso Es que se sane En fin Para no echar panes Salimos por esas lomas Lo mismo que las palomas Al juir de los javilanes He de almidar La destreza Con la que la lanza Manejan De perseguir Nunca dejan Y nos traían Apretado Si queríamos De apurado Salirnos Por las orejas Y pa mejor De la fiesta En esa aflicción Tan suma Vino un indio Echando espuma Y con la lanza En la mano Gritando Acabao cristiano Metabo Lanza Hasta el pluma Tendido En el costillar Cimbrando Por sobre brazos Una lanza Como un lazo Me atropelló Dando grito Sin mi descuido El maldito Me levanta De un lanzazo Si me atribulo Me aconcojo Seguro que no me escapo Siempre he sido Medio guapo Pero en aquella ocasión Me hacía bulla El corazón Como garganta al sapo Dios le perdona En salvaje Las ganas Que me tenía Desaté las tres marías Y lo engatusea Cabriola Pucha Si no traigo bolas Me achura el indio Ese día Era el hijo De un cacique Según yo lo averigüé La verdad El caso fue Que me tuvo Apuradazo Hasta que por fin De un bolazo Del caballo Lo bajé Ay nomás Me tiré al suelo Y lo pisé En las paletas Empezó a hacer morisquetas Y a me esquinar La garganta Pero yo hice La obra santa De hacerlo Tirar la jeta Allí quedó De mojón Y en su caballo Salté De la indiada Disparé Pues si me alcanza Me mata Y al fin Me descapé Con el hilo De una pata Fin del capítulo Número 3 Sirviendo una frontera Grabado por Pablo Páez Desde Rosario Ventala Entre Ríos Argentina Capítulo Número 4 Del gaucho Martín Fierro Esta es una grabación De LibriVox Todas las grabaciones De LibriVox Están En el dominio Público Para más información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza Paraná Entre Ríos Argentina El gaucho Martín Fierro De José Hernández Capítulo 4 El pulpero A buena cuenta Seguiré esta relación Aunque pachorizo Es largo El que pueda Hágase cargo ¿Cómo andaría De matrero Después de salvar El cuero De aquel trance Tan amargo? Del sueldo Nada les cuento Porque andaba disparando Nosotros De cuando en cuando Solíamos ladrar De pobres Nunca llegaban Los cobres Que se estaban aguardando Y andábamos Demugrientos Que el mirar Nos daba horror Les juro Que era un dolor Ver esos hombres Por Cristo En mi perra Vida he visto Una miseria mayor Yo no tenía Ni camisa Ni cosa Que se parezca Mis trapos Solo payezca Me podían servir Al fin No hay plaga Como un fortín Para que el hombre Padezca Poncho Jergas El apero Las prenditas Los botones Todo mi amigo En los cantones Fue quedando Poco a poco Ya me tenían Medio loco La pobreza Y los ratones Solo una manta Peluda Era cuanto Me quedaba La había genciado A la taba Y ella Me tapaba El bulto Ya guané Que allí ganaba No salía Ni con indulto Y pa mejor Hasta el moro Se me juega Entre las manos No soy lerdo Pero hermano Vino el comendante Un día Diciendo que lo quería Pa enseñarla A comer grano Afigúrese cualquiera La suerte De este Su amigo A pie Y mostrando El ombligo Estropeado Pobre Y desnudo Ni por castigo Se pudo Hacerse más mal Conmigo Así Pasaron los meses Y vino el año siguiente Y las cosas Igualmente siguieron Del mismo modo Adrede Parece todo Pa aburrir A la gente No teníamos Más permiso Ni otro alivio La gauchada Que salir de madrugada Cuando no había Indio ninguno Campo a juega Era ser boleada Desocando los reyuno Y caíbamos al cantón Con los fletes aplastados Pero a veces Medio abiao Con pluma Y algunos cueros Que ahí nomás Con el pulpero Los teníamos negociados Era un amigo Del jefe Que con un boliche Estaba Yerba y tabaco Nos daba Por la pluma De avestru Y hasta le hacía Ver la luz Al que un cuero Le llevaba Solo tenía Cuatro frascos Y unas barricas Vacías Y a la gente Le vendía Todo cuanto precisaba A veces creiba Que estaba allí La proveeduría Pulpero habilidoso Nada le solía faltar Ay juna Y pa tragar Tenía un buche De ñandú La gente Le dio en llamar El boliche De virtud Aunque justo Que quien vende Un poquito muerda Tiraba tanto La cuerda Esta que con Sus cuatro limetas Él cargaba Las carretas De pluma Cuero Y cerda Nos tenía Apuntado A todos Con más cuentas Que un rosario Cuando se anunció Un salario Que iban a dar Un socorro Pero sabe Dios Que zorro Se lo comió Al comisario Pues nunca Lo vi llegar Y al cabo De muchos días En la misma pulpería Dieron Una buena cuenta Que la gente Muy contenta De tan pobre Recibía Sacaron uno Sus prendas Que las tenían Empeñadas Por las deudas Atrasadas Dieron otros El dinero Al fin de fiesta El pulpero Se quedó Con la mascada Yo Me recosté Un horcón Dando tiempo A que pagaran Y poniendo Buena cara Estuve haciéndome El pollo A esperar Que me llamaran Para recibir Mi bollo Pero ahí Me pude quedar Pegado Pa siempre Al horcón Ya era casi La oración Y ninguno Me llamaba La cosa Se me nublaba Y me adentró Comezón Pa sacarme El entripado Vi al mayor Y lo fui a hablar Yo me lo empecé A atracar Y como con poca gana Le dije Tal vez sea mañana Que acabarán De pagar ¿Qué mañana Ni otro día? Al punto Me contestó La paga Ya se acabó Siempre De ser animal Me rayó Y le dije Yo No he recibido Ni un real Se le pusieron Los ojos Que se le querían Salir Y ahí nomás Volvió a decir Comiéndome Con la vista ¿Y qué querés Recibir Si no has Dentrado En la lista? Esto sí que Pasa molar Dije yo Pa mi adentro Van dos años Que me encuentro Y hasta ahora He visto Ni un grullo Dentro En todos los barullos Pero en la lista No dentro Vi del pleito Mal parado Y no quise Aguardar más Es bueno Vivir en paz Con quien nos ha de mandar Y reculando Pa atrás Me la empecé A retirar Supo todo El comendante Y me llamó Al otro día Diciéndome Que quería averiguar Bien las cosas Que no era el tiempo De rosas Que ahora A nadie se debía Llamó al cabo Y al sargento Y empezó La indagación Si había venido Al cantón En tal tiempo O en tal otro Y si había venido En potro En reyuno Un redomón Y todo era Alborotar Al ñudo Y hacer papel Conocí que era pastel Pa engordar Con mi guayaca Mas si voy Al coronel Me hacen Bramar En la estaca Ay Junat La codicia Ojalá Le rompa El saco Y ni un pedazo De tabaco Le dan Al pobre soldao Y lo tienen De delgado Más ligero Que un guanaco Pero que iba A hacerle yo Charabón En el desierto Más bien Me daba por muerto Pa no verme Más fundido Y me les hacía El dormido Aunque soy Medio despierto Fin Del capítulo 4 Capítulo número 5 Del gaucho Martín Fierro Esta es una Grabación De Lili Box Todas las Grabaciones De Lili Box Están En el Domenio Público Para más Información O para ser Voluntario Por favor Visite Lili Box Punto Org Grabado Por Pablo Paez Desde Rosario Andala Entre Ríos Argentina El gaucho Martín Fierro De José Hernández Capítulo Número 5 Gringos En la frontera La estaqueada Yo andaba Desesperado Aguardando Una ocasión Que los Indios Un malón Nos dieran Y entre El estrago Hacérmeles Su cimarrón Y volverme Para mi pago Aquello No era servicio Ni defender La frontera Aquello Era ratonera En que solo Gana el fuerte Era jugar Era jugar a la suerte Con una Tabaculera Allí Tuito Va al revés Los milicos Son los piones Y andan en Poblaciones Emprestados Pa' Trabajar Los rejuntan Pa' Pelear Cuando entran Indios Ladrones Yo he visto En esa milonga Muchos jefes Con estancias Y piones En abundancia Y majadas Y rodeos He visto negocios Feos A pesar de mi ignorancia Y colijo Que no quiero En la barunda Componer Pa' Eso No ha de tener El jefe Que esté Destable Más que su poncho Y su sable Su caballo Y su deber Encina pues Conociendo Que aquel mal No tiene cura Que tal vez Mi sepultura Si me quedo Iba a encontrar Pensé Mandarme a mudar Como cosa Más segura Y pa' Mejor Una noche Que esta Queada Me pegaron Casi me Descoyuntaron Por motivo De una gresca Hay junas Y me estimaron Lo mismo Que huasca fresca Jamás me puedo Olvidar Lo que esa vez Me pasó Entrando una noche Yo al fortín Un enganchado Que estaba Meio mamado Allí me desconoció Era un gringo Tan bozal Que nada se le entendía ¿Quién sabe De a dónde sería? Tal vez No fuera cristiano Pues lo único Que decía Es que era Papolitano Estaba de sentinela Y por causa Del peludo Verme más claro No pudo Y esa fue La culpa De toda El bruto Se asustó Añudo Y fui El pavo De la boda Cuando me Vido a acercar ¿Quién Viboré? Preguntó ¿Qué víboras? Dije yo Agarto Me pegó El grito Y yo dije Espacito Mal agarto Serás vos Ahí nomás Cristo me valga Rastrillar El justil Siento Me agaché Y en el momento El bruto Me largó Un chumbo Mamado Me tiró Sin rumbo Que si no Cuento El cuento Por decontado Con el tiro Salbrotó El avispero Los oficiales Salieron Y se me empezó La junción Quedó un supuesto Enlación Y yo fui Al estaqueadero Entre cuatro Bayonetas Me tendieron En el suelo Vino el mayor Medio En pedo Y así se puso A gritar Pícaro Te he de enseñar A andar Reclamando Sueldo De las manos Y las patas Mataron Cuatro chinchones Les aguanté Los tirones Sin que Ni un nai Se me oyera Y al gringo La noche entera Lo harté Con mis maldiciones Yo no sé Por qué El gobierno Nos manda aquí A la frontera Gringada Que ni siquiera Sabe Patracar un pingo Si creerá Al mandar a un gringo Que nos manda Alguna fiera No hacen más Que dar trabajo Pues no saben Ni ensillar No sirven Ni pacarnear Y yo he visto Muchas veces Que ni volteada Las reces Se las querían arrimar Y lo pasan Sus mercedes Lenguetiendo Pico a pico Hasta que vienen Un milico A servirles A la sau Y eso sí En los delicados Parecen hijos de rico Si hay calor Ya no son gente Si hiela Todos tiritan Si usted no les da No pitan Por no gastar El tabaco Y cuando pescan Un naco Uno Al otro Se lo quitan Cuando llueve Se acoquinan Como un perro Que oye trueno Que diablos Solo son buenos Pa' vivir Entre maricas Y nunca se andan Con chicas Pa' alzar poncho ajeno Pa' bichar Son como ciegos No hay ejemplo De que entiendan Ni hay uno Solo que aprenda Al ver un bulto Que cruza A saber si es avestruza O si es jinete O hacienda Si salen a perseguir Después de mucho parato Tuitos se pelean Al rato Y va quedando El tendal Esto es como En un nidal Echarles huevos A un gato Fin del capítulo Número 5 Gringos en la frontera La estaqueada Grabado por Pablo Paez Desde Rosario Antala Entre Ríos Argentina Capítulo 6 Del gaucho Martín Fierro Esta es una grabación De LibriVox Todas las grabaciones De LibriVox Están en el dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Gribon Jorn Buenos Aires, Argentina El gaucho Martín Fierro De José Hernández Capítulo 6 Desertor Las ruinas del rancho Vamos entrando recién A la parte más sentida Aunque estudita mi vida De males Una cadena A cada alma dolorida Le gusta cantar sus penas Se empezó en aquel entonces A rejuntar caballada Y reunir la milicada Teniéndola en el cantón Para una despedición A sorprender a la indiada Nos anunciaban Que iríamos Sin carretas Ni bajajes A golpear a los salvajes En sus mismas tolderías Que a la vuelta Pagarían licenciándolo Al gauchaje Que en esta despedición Tuviéramos la esperanza Que iba a venir Sin tandarsa Según el jefe contó Un menestro O qué sé yo Que le llamaban Don Gansa Que iba a reunir Al ejército Y tuito los batallones Y que traía unos cañones Con más rayas Que un cotín Pucha Las conversaciones Por allá No tenían fin Pero esas trampas No enriedan A los zorros De mi laya Que esa ganza Venga o vaya Poco le importa Un matrero Yo también Dejé las rayas En los libros Del pulpero Nunca fui Gaucho dormido Siempre pronto Siempre listo Yo soy un hombre Qué Cristo Que nada me ha Acobardao Y siempre salí Parao En los trances Que me he visto De chiquito Gané la vida Con mi trabajo Y aunque siempre Estuve abajo Y no sé Lo que es subir También el mucho Sufril Suele cansarnos Parajo En medio de mi ignorancia Conozco que nada valgo Soy la liebre O soy el galgo A según los tiempos andan Pero también los que mandan Debieran cuidarnos algo Una noche Que reunidos Estaban En la carpeta Empinando Una limeta El jefe Y el juez de paz Yo no quise aguardar más Y me hice humo En un sortreta Me parece el campo orégano Donde que libre me veo Donde me llevo el deseo Allí mis pasos dirijo Y hasta en las sombras Desfijo Que donde quieran rumbeo Entro y salgo del peligro Sin que me espante el estrago No aflojo el primer amago Y jamás figaucho lerdo Soy parrumbear Como el cerdo Y pronto Caí a mi pago Volví al cabo de tres años De tanto sufrir Al nudo recertor Pobre y desnudo A procurar suerte nueva Y lo mismo Que el peludo Enderecé Pa' mi cueva No hallé Ni rastro del rancho Solo estaba la tapera Por Cristo Si aquello Era pa' Enlutar el corazón Yo juré En esa ocasión Ser más malo Que una fiera ¿Quién no sentirá Lo mismo Cuando en sí Padece tanto? Puedo asegurar Que el llanto Como una mujer Largué Ay mi Dios Si me quedé Más triste Que jueves santo Solo se oíban Los aullidos De un gato Que se salvó El pobre Se guareció cerca En una bizcachera Venía como si supiera Que estaba de vuelta yo Al dirme Dejé la hacienda Que era todito Mi haber Pronto debíamos volver Según el juez prometía Y hasta entonces Cuidaría de los bienes La mujer Después me contó Un vecino Que el campo Se lo pidieron La hacienda Se la vendieron Pa' pagar arrendamientos Y qué sé yo Cuántos cuentos Pero todo lo fundieron Los pobrecitos muchachos Entre tantas aflicciones Se conchavaron de piones Más que iban a trabajar Si eran como los pichones Sin acabar de emplumar Por ahí andarán Sufriendo de nuestra suerte El rigor Me han contado Que el mayor Nunca dejaba a su hermano Puede ser Que algún cristiano Lo recoja Por favor Y la pobre mi mujer Dios sabe Cuánto sufrió Me dicen Que se voló Con no sé qué Gavilán Sin duda A buscar el pan Que no podía darle yo No es raro Que a uno le falte Lo que a algún otro Le sobre Si no le quedó Ni un cobre Sino de hijos Un enjambre Que más iba a hacerla pobre Para no morirse de hambre Tal vez No te vuelva a ver Prienda de mi corazón Dios te dé su protección Ya que no me la dio a mí Y a mis hijos Desde aquí Les echo mi bendición Como hijitos de la cuna Andarán Por ahí Sin madre Ya se quedaron Sin padre Y en sí la suerte Los deja Sin naides Que los proteja Y sin perro Que les ladre Los pobrecitos Tal vez no tengan Han de abrigarse Ni ramada Han de ganarse Ni rincón Han de meterse Ni camisa Que ponerse Ni poncho Con que taparse Tal vez Los verán sufrir Sin tenerles compasión Puede que alguna ocasión Aunque los vean Tiritando Los echen algún jogón Pa' que no estén Estorbando Y al verse en cena Espantados Como se espanta A los perros Irán los hijos De fierro Con la cola Entre las piernas A buscar almas Más tiernas O esconderse En algún cerro Pero también En este juego Voy a pedir mi volada A naides Le debo nada Ni pido cuartel Ni doy Y ninguno Dende hoy Ha de llevarme En la armada Yo he sido manso Primero Y seré gaucho Matrero En mi triste circunstancia Aunque mi mal Tan profundo Nací Y me he criado En estancia Pero ya conozco El mundo Y ya les conozco Sus mañas Les conozco Sus cucañas Sé cómo hacen La partida La enriedan Y la manejan Deshaceré la madeja Aunque me cueste La vida Y aguante El que no se anime A meterse En tanto engorro O si no Apretes el gorro Y para otra tierra Emigre Pero yo Ando como el tigre Que le roban Los cachorros Aunque muchos creen Que el gaucho Tiene alma de reyuno No se encontrará Ninguno Que no le devueble En las penas Mas no debe aflojar Uno Mientras hay Sangre En las venas Fin del capítulo 6 Grabado por Gribon Jodi Capítulo 7 Del gaucho Martín Fierro Esta es una grabación De LibriVox Todas las grabaciones De LibriVox Están en el dominio Público Para más información O para ser voluntario Por favor Visite LibriVox.org Grabado por Gribon Jorn El gaucho Martín Fierro Capítulo 7 Pelea con el moreno De carta de más me vía Sin saber a dónde dirme Mas dijeron que era vago Y entraron a perseguirme Nunca se achican los males Van poco a poco creciendo Y en cine me vi de pronto Obligado a andar jullendo No tenía mujer Ni rancho Y a más Era receptor No tenía una prenda buena Ni un peso en el tirador A mis hijos infelices Pensé volverlos a hallar Y andaba de un lado al otro Sin tener ni qué pitar Supe una vez Por desgracia Que había un baile por allí Y medio desesperado A ver la milonga fui Reunidos al pericón Tantos amigos hallé Que alegre de verme entre ellos Esa noche me apedé Como nunca en la ocasión Por pelear me dio la tranca Y la emprendí con un negro Que trujo una negra en ancas Al ver llegar la morena Que no hacía caso de naides Le dije con la mamúa Va cayendo gente al baile La negra entendió la cosa Y no tardó en contestarme Mirándome como un perro Más vaca será su madre Y dentro al baile Muy tiesa Con más cola Que una zorra Haciendo blanquear los dientes Lo mismo que mazamorra Negra linda Dije yo Me gusta Pa' la carona Y me puse a chompurrear Esta coplita fregona A los blancos Hizo Dios A los mulatos San Pedro A los negros Hizo el diablo Para tizón del infierno Había estado juntando Rabia El moreno Dendeajuera En lo escuro Le brillaban los ojos Como linterna Lo conocí retobao Me acerqué Y le dije presto Por rudo Que un hombre sea Nunca se enoja por esto Corcoviol De los tamangos Y creyéndose Muy fijo Más porrudo serás vos Auchorrotoso Me dijo Y ya se me vino al humo Como a buscarme la hebra Y un golpe Le acomodé Con el porrón de ginebra Ahí nomás Pegó el de hollín Más gruñidos Que un chanchito Y pelando el envenao Me atropelló Dando gritos Pegué un brinco Y abrí cancha Diciéndoles Caballeros Dejen venir a ese toro Solo nací Solo muero El negro Después del golpe Se había el poncho Refalao Y dijo Vas a saber Si es solo O acompañado Y mientras se arremangó Yo me saqué Las espuelas Pues malicía Que aquel tío No era de arriar Con las riendas No hay cosa Como el peligro Para refrescar Un mamao Hasta la vista Se aclara Por mucho Que haya chupao El negro Me atropelló Como a quererme comer Me hizo dos tiros seguidos Y los dos Le abarajé Yo tenía un facón Que era de lima de acero Le hice un tiro Lo quitó Y vino ciego El moreno En el medio De las aspas Un planazo Le asenté Que lo largué Culebriando Lo mismo Que busca pie Le colorearon Las motas Con la sangre De la herida Y volvió A venir Julioso Como una tigra Parida Y ya me hizo Relumbrar Por los ojos El cuchillo Alcanzando Con la punta Cortarme En un carrillo Me hirvió La sangre En las venas Y me le afirmé Al moreno Dándole De punta Y hacha Pa dejar Un diablo Menos Por fin En una topada En el cuchillo Lo alcé Y como un saco De huesos Contra un cerco Lo largué Tiró Unas cuantas patadas Y ya cantó Pa'l carnero Nunca me puedo olvidar De la agonía De aquel negro En esto La negra vino Con los ojos Como ají Y empezó La pobre Allí A bramar Como una loba Yo quise darle Una soba A ver si la hacía callar Mas pudo reflexionar Que era malo En aquel punto Y por respeto Al disjunto No la quise castigar Limpié El facón En los pastos Desaté Mi redomón Monté Despacio Y salí Al tranco Pa'l cañadón Después supe Que al finao Ni siquiera Lo revelaron Y retobao En un cuero Sin rezarlo Lo enterraron Y dicen Que desde entonces Cuando es la noche Serena Suele verse Una luz mala Como de alma Que anda en pena Yo tengo intención A veces Para que no pene Tanto De sacar de allí Los huesos Y echarlos Al campo santo Fin del capítulo 7 Grabado por Gribon John Capítulo 8 De El gaucho Martín Fierro Esta es una grabación De LibriVox Todas las grabaciones De LibriVox Están en el dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor Visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza Paraná Entre Ríos Argentina El gaucho Martín Fierro De José Hernández Capítulo 8 El ser gaucho Es un delito ¿Otra vez? En un boliche Estaba haciéndose La tarde Cayó un gaucho Que hacía alarde De guapo Y de peleador A la llegada Metió el pingo Hasta la ramada Y yo Sin decirle nada Me quedé En el mostrador Era un terne De aquel pago Que Naides Lo reprendía Que sus enriedos Tenía con el señor Comendante Y como era protegido Andaba muy entonado Y a cualquier desgraciado Lo llevaba por delante Ah pobre Si él mismo Creía que la vida Le sobraba Ninguno Diría que andaba Aguaitándolo La muerte Pero así Pasa en el mundo Es así La triste vida Pa' todos Está escondida La buena O la mala suerte Se tiró al suelo Al de entrar Le dio un empellón A un vasco Y me alargó Un medio frasco Diciendo Beba Cuñado Por su hermana Le contesté Que por la mina No hay cuidado No hay cuidado Ah gaucho Me respondió ¿De qué pago Será criollo? Lo andará Buscando el hoyo Deberá tener Buen cuero Pero Ande vale Este toro No vale A ningún ternero Y ya salimos Trenzados Porque el hombre No era lerdo Mas como el tino No pierdo Y soy medio Ligerón Le dejé Mostrando El cebo De un revés Con el facón Y como con la justicia No andaba bien Por allí Cuando Pa' taliar Lo vi Y el pulpero Pegó el grito Ya palpalén Que salí Como haciéndome Chiquito Monté Y me encomendé A Dios Rumbeando Pa' otro pago Que el gaucho Que llaman vago No puede tener Querencia Y ansí De estrago En estrago Vive llorando La ausencia Él Anda siempre Juyendo Siempre Pobre Y perseguido No tiene Cueva Ni nido Como si fuera Maldito Porque el ser Gaucho Barajo El ser Gaucho Es un Delito Es como El patrio De posta Lo larga Este Aquel Lo toma Nunca Se acaba La broma Dende Chico Se parece Al arbolito Que crece Desamparado En la loma Le echan La agua Del bautismo Aquel Que nació En la selva Busca 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 Madre Que te Envuelva Se dice El fraire Y lo Larga Y De entra Cruzar El mundo Como burro Con la carga Y se cría Viviendo Al viento Como oveja Sin trasquila Mientras su padre En las filas Anda sirviendo Al gobierno Aunque Tirita En invierno Naides Lo amparan Y asila Le llaman Gaucho Mamao Si lo pillan Divertido Y que es Mal entretenido Si en un baile Lo sorprenden Hace mal Si se defiende Y si no Se ve Fundido No tiene hijos Ni mujer Ni amigos Ni protectores Pues todos Son sus señores Sin que ninguno Lo ampare Tiene la suerte Del güey Y donde irá El güey Que no are Su casa Es el pajonal Su guarida Es el desierto Y si de hambre Medio muerto Le echa el lazo A algún mamón Lo persiguen Como a pleito Porque es un gaucho Ladrón Y si de un golpe Por ahí Le dan vuelta Panza arriba No hay un alma Compasiva Que le reza Una oración Tal vez Como si marrón En una cueva Lo tiran Él nada Gana en la paz Y es el primero La guerra No le perdonan Si yerra Porque no saben Perdonar Porque el gaucho En esta tierra Solo sirve Pa votar Para él Son los calabozos Para él Las duras prisiones En su boca No hay razones Aunque la razón Le sobre Porque son Campanas de palo Las razones De los pobres Si uno aguanta Si uno aguanta Es gaucho bruto Si no aguanta Es gaucho malo Dele azote Dele palo Porque es lo que él necesita De todo el que nació gaucho Esta Es la suerte maldita Vamos suerte Vamos juntos Desde que juntos nacimos Y ya que juntos vivimos Sin podernos dividir Yo abriré con mi cuchillo El camino pa' seguir Fin del capítulo 8 Capítulo 9 Del gaucho Martín Fierro Esta es una grabación De Ligri Box Todas las grabaciones De Ligri Box Están en el dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor Visite Ligri Box Punto org Grabado por Pablo Paez Desde Rosario Ventala Entre Ríos Argentina El gaucho Martín Fierro De José Hernández Matrereando La lucha con la partida Matrereando lo pasaba Ya a las casas no venía Solía arrimarme de día Más Los mesmos que el carancho Siempre estaba sobre el rancho Espiando a la policía Viva el gaucho canemal Como zorro perseguido Hasta que al menor descuido Se lo atarazquen los perros Pues nunca le falta un yerro Al hombre más advertido Y en esa hora A la tarde en que Tuito se adormece Que el mundo de entrar Parece vivir en pura calma Con las tristezas del alma Al pajonal enderecé Bala el tierno corderito Al lado de la blanca oveja Y a la blanca que se aleja Llama al ternero amarrado Pero el gaucho desgraciado No tiene a quien dar su oveja Así es Que al venir la noche Iba a buscar mi guarida Pues anda el tigre se anida También el hombre lo pasa Y no quería que en las casas Me rodeara la partida Pues aún cuando vengan ellos Cumpliendo con sus deberes Yo tengo otros pareceres Y en esa conducta vivo Que no debe un gaucho altivo Pelear entre las mujeres Y al campo mira solito Más matrero que el venado Como perro abandonado A buscar una tapera O en alguna bizcachera A pasar la noche tirado Sin punto ni rumbo fijo En aquella inmensidad Entre tanta oscuridad Anda el gaucho como duende Allí jamás lo sorprende Dormido a la autoridad Su esperanza es el coraje Su guardia es la precaución Su pingo es la salvación Y pasa uno en su desvelo Sin más amparo que el cielo Ni otro amigo que el facón Ancime hallaba una noche Contemplando las estrellas Que le parecen más bellas Cuanto uno es más desgraciado Y que Dios las haya criado Para consolarse en ellas Les tiene el hombre cariño Y siempre con alegría Ve salir las tres marías Que si llueve Cuanto escampa Las estrellas son la guía Que el gaucho tiene en la pampa Aquí no valen doctores Solo vale la experiencia Aquí verían su inocencia Esos que todos lo saben Porque esto tiene otra llave Y el gaucho tiene su ausencia Es triste en medio del campo Pasarse noches enteras Contemplando en sus carreras Las estrellas que Dios cría Sin tener más compañía Que su delito y las fieras Me encontraba como digo En aquella soledad Entre tanta oscuridad Echando al viento mis quejas Cuando el grito de Chajá Me hizo parar las orejas Como lumbriz Me pegué al suelo Para escuchar Pronto sentí retumbar Las pisadas de los fletes Y que eran muchos guinetes Conocí sin vacilar Cuando el hombre está en peligro No debe tener confianza Así Tendido de panza Puse toda mi tensión Y ya escuché sin tardanza Como el ruido de un latón Se venían tan calladitos Que yo me puse en cuidado Tal vez me hubieran bombeado Y ya me venían a buscar Mas no quise disparar Que eso es de gaucho morado Al punto me santiagüé Y eché la giniebra un taco Los mesmitos que el mataco Me arrollé con el porrón Sean de darme pa' tabaco Dije Esta es buena ocasión Para tenerlo a la mano El flete en el pasto até La chincha la acomodé Y en trance como aquel Haciendo espaldas en él Quietito los guardé Cuando cerca los sentí Que ahí nomás se pararon Los pelos se me erizaron Y aunque nada veían mis ojos No sean de morir de antojo Les dije Cuando llegaron Yo quise hacerles saber Que allí se hallaba un varón Les conocí la intención Y solamente por eso Es que les gané el tirón Sin aguardar vos de preso Vos sos un gaucho matrero Dijo uno Haciéndose el bueno Vos mataste un moreno Y otro en una pulpería Y aquí está la policía Que viene a ajustar tus cuentas Te va a alzar por los cuarenta Si te resistís hoy día No me vengan Contesté Con relación de disjuntos Esos son otros asuntos Vean si me pueden llevar Que yo no me he de entregar Aunque vengan todos juntos Pero no guardaron más Y se apiaron el montón Como a perros y marrón Me rodieron entre tantos Ya me encomendé a los santos Y eché mano a mi facón Y ya vi del fogonazo De un tiro de garabina Más quiso la suerte indina De aquel maula Que me rase Y ahí nomás Lo levantase lo mismo Que una sardina A otro que estaba apurado Acomodando una bola Le hice una adentrada sola Y le hice sentir el fierro Y ya salió como el perro Cuando le pisan la cola Entre tanta la aflicción Y la angurria que venían Que intuitos se me venían Donde yo los esperaba Uno al otro se estorraba Y con las ganas no vían Dos de ellos Que traían sables Májarifos y resueltos En las hilachas envueltos Enfrente se me pararon Y a un tiempo Me atropellaron Lo mismo que perros sueltos Me fui reculando En falso Y el poncho adelante Eché Y en cuanto le puse El pie Uno medio chapetón De pronto le di un tirón Y de espanta Lo largué Al verse sin compañero El otro se sofrenó Entonces le dentré yo Sin dejarlo resollar Pero ya empezó a flojar Y a la punta disparó Uno que en una tacuara Había atado una tijera Se vino como si fuera Palenque y atar terneros Pero en de dos tiros certeros Salí huyendo del campo Afuera Por suerte que en aquel momento Venía coloreando el alba Y yo dije Si me salva la virgen En este apuro En adelante le juro Ser más bueno Que una malva Pegué un bringo Y entre todos Sin miedo Me entreveré Echovillo me quedé Y ya me cargó una yunta Y por el suero La punta de mi facón Le jugué El más engolosinado Se me apió Con un hachazo Se lo quité con el brazo De no Me mata los piojos Y antes que diera un paso Le eché tierra En los dos ojos Y mientras se sacudía Refregándose la vista Yo me le fui como elista Y ahí nomás Me le afirmé Diciéndole Dios te asista Y de un rebelo Volteé Pero en ese punto mismo Sentí que por las costillas Un sable me hacía cosquillas Y la sangre se me heló Desde ese momento Yo me salí de mis casillas Di para atrás unos pasos Hasta que pude hacer pie Por delante me lo eché De punta y atajos A un criollo Metió la pata en un hoyo Y yo al hoyo lo mandé Tal vez en el corazón Le tocó un santo bendito A un gaucho Que pegó el grito Y dijo Cruz no consiente Que se comita el delito De matar a un valiente Y ahí nomás se me apareó Dentrándole a la partida Yo les hice otra embestida Pues entre dos era robo Y en Cruz Era como lobo Que defiende su guarida Uno despachó al infierno De dos que lo atropellaron Los demás remoliniaron Pues íbamos a la fija Y a poco andar Dispararon lo mismo Que esa bandija Ahí quedaron largo a largo Los que estiraron la jeta Otro iban con maleta Y Cruz de atrás les decía Que venga otro policía A llevarlos en carreta Yo junté las osamentas Me hinqué Y le recé un bendito Hice una Cruz De un palito Y pedí a mi Dios Clemente Me perdonara El delito De haber muerto A tanta gente Dejamos amontonados A los pobres Que murieron No sé si los recogieron Porque nos fuimos A un rancho O si tal vez Los caranchos Ahí nomás Se lo comieron Lo agarramos Mano a mano Entre los dos Al porrón En semejante ocasión Un trago A cualquiera Encanta Y Cruz No era remolón Ni pijoteaba garganta Calentamos los gargueros Y nos largamos Muy tiesos Siguiendo siempre Los besos al pichel Y por más señas Íbamos como cigüeñas Estirando los pescuesos Yo me voy Le dije Amigo Donde la suerte me lleve Y si es que alguno Se atreve a ponerse En mi camino Yo seguiré mi destino Que el hombre Hace lo que debe Soy un gaucho desgraciado No tengo donde ampararme Ni un palo donde rascarme Ni un árbol que me cubije Pero ni aun esto me aflige Porque yo sé manejarme Antes de caer al servicio Tenía familia y hacienda Cuando volví Ni la prenda me la habían dejado ya Dios sabe En lo que vendrá a parar esta contienda Fin del capítulo número 9 Matriando La lucha con la partida Leído por Pablo Paez Desde Rosario Ventala Entre Ríos Argentina Capítulo 10 de El Gaucho Martín Fierro Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox Están en el dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza Paraná, Entre Ríos, Argentina El Gaucho Martín Fierro De José Hernández Capítulo 10 Por culpa de una mujer Cruz Amigazo Pa' sufrir Han nacido los varones Estas son las ocasiones De mostrarse un hombre fuerte Hasta que venga la muerte Y lo agarra a coscorrones El andar tan despilchado Ningún mérito me quita Sin ser un alma bendita Me duelo del mal ajeno Soy un pastel con relleno Que parece torta frita Tampoco me faltan males Y desgracia le prevengo También mis desdichas tengo Aunque esto poco me aflige Yo sé hacerme el chancho rengo Cuando la cosa lo exige Y con algunos ardiles voy viviendo Aunque rotoso A veces me hago el zarnoso Y no tengo ni un granito Pero al chifle Oiganoso Como panzón Al maíz frito A mí no me matan pena Mientras tenga el cuero sano Venga el sol en el verano Y la escarcha en el invierno Si este mundo es un infierno ¿Por qué afligirse el cristiano? Hagámosle cara fiera a los males Compañero Porque el zorro más matrero Suele caer como un chorlito Viene por un corderito Y en la estaca Deja el cuero Hoy tenemos que sufrir males Que no tienen nombre Pero esto A naide le asombre Porque ancina es el pastel Y tiene que dar el hombre Más vuelta que un carretel Yo nunca me he de entregar A los brazos de la muerte Arrastro mi triste suerte Paso a paso Y como pueda Que donde el débil se queda Se suele escapar el fuerte Y recuerde Cada cual Lo que cada cual sufrió ¿Qué es lo que, amigo? Yo Hago ancina a cuenta mía Ya lo pasado Pasó Mañana Será otro día Yo también Tuve una pilcha Que me enchenó el corazón Y si en aquella ocasión Alguien me hubiera buscado Seguro que me había hallado Más prendido Que un botón En la huella del querer No hay animal Que se pierda Las mujeres No son lerdas Y todo gaucho Es doctor Si pa' cantarle al amor Tiene que temblar La cuerda ¿Quién es de un alma Tan dura Que no quiera a una mujer? Lo alivia en su padecer Si no sale calavera Es la mejor compañera Que el hombre puede tener Si es buena No lo abandona Cuando lo ve desgraciado Lo asiste Con su cuidado Y con afán cariñoso Y usted Tal vez ni un rebozo Ni una pollera Le ha dado Grandemente lo pasaba yo Con aquella prenda mía Viviendo con alegría Como la mosca en la miel Amigo Qué tiempo aquel La pucha que la quería Era la águila Que un árbol Dende las nubes bajó Era más linda Que el alba Cuando va arrasando el sol Era la flor deliciosa Que entre el trebolar creció Pero Amigo El comandante Que mandaba la milicia Como que no desperdicia Se fue refalando a casa Yo le conocí en la traza Que el hombre traigo a Malicia Él me daba voz de amigo Pero No le tenía fe Era el jefe Y ya se ve No podía competir yo En mi rancho Se pegó lo mismo Que esa guaype A poco andar Conocí que ya me había desbancado Y él siempre muy entonado Aunque sin darme ni un cobre Me tenía De lado a lado Como en comienda de pobre A cada rato de chasque Me hacía dir A gran distancia Ya me mandaba una estancia Ya al pueblo Ya a la frontera Pero él En la comandancia No ponía los pies siquiera Es triste A no poder más El hombre en su padecer Si no tiene una mujer Que lo ampara Y lo consuele Mas pa' que otro Se la pele Lo mejor Es no tener No me gusta Que otro gallo Le cacaría a mi gallina Yo andaba Allá con la espina Hasta que en una ocasión Lo sorprendí en el jogón Abrazándome a la china Tenía el viejito una cara De ternero mal lamido Y al verlo tan atrevido Le dije Que le aproveche Que había sido pa' el amor Como gaucho pa' la leche Peló la espada Y se vino como a quererme ensartar Pero yo Sin tutubear Le volví al punto a decir Cuidao No te vas a per... Digo Pone cuarta pa' salir Un puntazo me largó Pero el cuerpo le saqué Y en cuanto se lo quité Para no matar un viejo Con cuidao Medio de lejo Un planazo le acenté Y como nunca al que manda Le falta algún audulón Uno que en esa ocasión Se encontraba allí presente Vino apretando los dientes Como perrito mamón Me hizo un tiro de revuelver Que el hombre creyó seguro Era confiado Y le juro Que cerquita se arrimaba Pero siempre En un apuro Se desentúme en mi estaba Él me siguió menudeando Mas sin poderme acertar Y yo déle culebrear Hasta que al fin Le dentré Y ahí nomás Lo despaché Sin dejarlo resollar Dentré a campear Enseguida al viejito enamorado El pobre Se había ganado En un noque de lejía Quien sabe Quien sabe cómo estaría Del susto que había llevado Es sonso el cristiano macho Cuando el amor lo domina Él La miraba a la indina Y una cosa tan gedionda Sentí yo Que ni en la fonda He visto tal gedentina Y le dije Paso abuela Han de ser esas perdices Y me tapé las narices Y me salí estornudando Y el viejo Quedó olfateando Como chico con lumbrice Cuando la mula recula Señal que quiere cociar Así se suele portar Aunque ella lo disimula Recula como la mula la mujer Para olvidar Alcé mi poncho Y mis prendas Y me largué a padecer Por culpa de una mujer Que quiso engañar a dos Al rancho le dije adiós Pa' nunca más volver Las mujeres Desde entonces Conocía todas En una Ya no he de probar fortuna Con carta tan conocida Mujer Y perra parida No se me acerca ninguna Fin del capítulo 10 Capítulo número 11 Del gaucho Martín Fierro Esta es una grabación De Diddy Box Todas las grabaciones De Diddy Box Están en el dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor Visite diddybox.org Grabado por Pablo Paez Desde Rosario Antala Entre Ríos, Argentina En el gaucho Martín Fierro De José Hernández A bailar un pericón A otros Les brotan las coplas Como agua de manantial Pues a mí me pasa igual Aunque las mías Nada valen De la boca Se me salen Como ovejas Del corral Que empuerteando a la primera Ya le siguen Las demás Y en montones Las de atrás Contra los palos Estrellan Y saltan Y se atropellan Sin que se corten Jamás Y aunque yo Por mi ignorancia Con gran trabajo Me explico Cuando llego Al abrir el pico Téngalo Por cosa cierta Sale un verso Y en la puerta Ya asoma Al otro los hico Y en présteme Su atención Me oiré relatar Las penas De que traigo El alma llena Porque en toda circunstancia Paga el gaucho Su ignorancia Con la sangre De sus venas Después de aquella desgracia Me refugié En los pajales Anduve entre los cardales Como bicho Sin guarida Pero amigo Es esa vida Como vida de animales Y son tantas Las miserias En que me he salido a ver Que con tanto padecer Y sufrir Tanta aflicción Malicio Que de tener Un callo en el corazón Así andaba Como gaucho Cuando paso al temporal Supe una vez Por mi mal De una milonga cabía Y ya para la pulpería Enderecé mi bagual Era la casa del baile Un rancho De mala muerte Y se enllenó De tal suerte Que andábamos A empujones Nunca faltan Encontrones Cuando un pobre Se divierte Yo tenía Unas medias botas Con tamaños Verdugones Me pusieran Los talones Con crestas Como gallos Si viera Mis aflicciones Pensando yo Que eran Cayos Con gato Y con fandanguillo Había empezado El changango Y para el fandango Me colé Haciéndome bola Más metió En diablo La cola Y todo Se volvió Pango Había sido El guitarrero Un gaucho Duro De boca Yo tengo Paciencia Poca Para aguantar Cuando no debo A ninguno Me la atrevo Pero me haya El que me toca A bailar A bailar A bailar Un pericón Con una Mosa Salí Y cuando Me vio Allí Sin duda Me conoció Y esta Escoplita Cantó Como para Reírse De mí Las mujeres Son todas Como mulas Yo no digo Que todas Pero hay algunas Que a las aves Que vuelan Les sacan Las plumas Hay gauchos Que presumen De tener damas No digo Que presumen Pero se alaban Y a lo mejor Los dejan Tocando Tablas Se secretearon Las hembras Y yo me Encocoaré Volí el anca Y le grité Dejá de cantar Chicharra Y de un tajo A la guitarra Tuita Las cuerdas Corté Al punto Salió de adentro Un gringo Con un juzil Pero nunca He sido vil Poco el peligro Me espanta Yo me refalé La manta Y la eché Sobre el candil Gané enseguida La puerta Gritando Nadie Me ataje Y alborotando El embraje Lo que todo Quedó oscuro Empezó a verse En apuro Mesturado Con el gauchaje El primero Que salió Fue el cantor Y se me vino Pero yo no pierdo El tino Aunque haya tomado Un trago Y hay algunos Por mi pago Que me tienen Por la dino No had haber Achocado otro Le salió Cara la broma A su amigo Cuando toma Se le despeja El sentido Y el pobrecito Había sido Como carne De paloma Para prestar Un socorro A las mujeres No son lerdas Antes que la sangre Pierda Lo arrimaron A unas pipas Ahí lo dejé Con las tribas Como pa' Quisiera cuerda Monté Y me largué A los campos Más libre Que el pensamiento Como las nubes Con más luces Con más luces Y siempre hay Quien los perdone Fin del capítulo Número 11 A bailar Un pericón Grabado por Pablo Paez Es de Rosario Antala Entre Ríos Argentina Capítulo 12 Capítulo 12 Del gaucho Martín Fierro Esta es una grabación De LibriVox Todas las grabaciones De LibriVox Están en el dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Griselda Buongiorno Yo no sé Que tantos meses Esta vida me duró A veces Nos obligó la miseria A comer potro Me había acompañado Con otros Tan desgraciados Como yo Mas Para qué platicar Sobre estos males canejos Nace el gaucho Y se hace viejo Sin que mejore su suerte Hasta que por ahí La muerte sale A cobrarle el pellejo Pero como no hay desgracia Que no acabe alguna vez Me aconteció Que después de sufrir Tanto rigor Un amigo Por favor Me compuso con el juez Le advertí Que en mi pago Ya no van quedando Un criollo Se los ha tragado el hoyo O juido O muerto en la guerra Porque amigo En esta tierra Nunca sacaba el embrollo Colijo que fue Por eso Que me llamó el juez Un día Y me dijo Que quería hacerme A su lado venir Y que de entrase A servir de soldado De policía Y me alargó Una proclama Tratándome de valiente Que yo Era un hombre decente Y que en de aquel momento Me nombraba de sargento Para que mandara la gente Así estuve en la partida Pero ¿Qué había de mandar? Anoche al irlo a tomar Vi de buena coyuntura Y a mí no me gusta andar Con la lata en la cintura Ya conoce pues Quien soy Tenga confianza conmigo Cruz le dio mano de amigo Y no lo ha de abandonar Juntos podemos buscar Pa' los dos Un mismo abrigo Andaremos de matrero Si es preciso Pa' salvar Nunca nos ha de faltar Ni un buen pingo Pa' juir Ni un pa' jalan de dormir Ni un matambre Que ensartar Y cuando sin trapo alguno Nos haiga el tiempo dejado Yo le pediré En prestado el cuero A cualquier lobo Y hago un poncho Si lo sobo Mejor que poncho engomado Para mí la cola es pecho Y el espinazo es cadera Hago mi nido Andequiera Y de lo que encuentro como Me echo tierra sobre el lomo Y me apeo en cualquier tranquera Y dejo rodar la bola Que algún día se ha de parar Tiene el gaucho que aguantar Hasta que lo trague el hoyo O hasta que venga algún criollo En esta tierra a mandar Todos se huelguen Proyectos de colonias y carriles Y tirar la plata a miles En los gringos enganchaos Mientras al pobre soldado Le penan la cucha Ay, viles Pero si siguen las cosas Como van hasta el presente Puede ser que de repente Veamos el campo disierto Y blanqueando solamente Los huesos de los que han muerto Lo miran al pobre gaucho Como carne de cogote Lo tratan al estricote Y si en sí las cosas andan Porque quieren los que mandan Aguantemos los azotes Pucha Si usted los oyera Como yo en una ocasión Tuita la conversación Que con otro tuvo el juez Le aseguro Que esa vez Se me achicó el corazón Hablaban de hacerse ricos Con campos en las fronteras De sacar la masa afuera Donde habían campos baldidos Y llevar de los partidos Gente que la defendiera Hace mucho que sufrimos La suerte reculativa Trabaja el gaucho Y no arriba Porque a lo mejor del caso Lo levantan de un sogazo Sin dejarle Ni saliva De los males que sufrimos Hablan mucho los puebleros Pero hacen como los teros Para esconder sus niditos En un lao pegan los gritos Y en otro Tienden los huevos Y se hacen Los que no aciertan a dar Con la coyuntura Mientras al gaucho Lo apura con rigor La autoridad Ellos a la enfermedad Le están errando la cura Fin de la sección 12 Del gaucho Martín Fierro Grabado por Griselda Bongiorn Capítulo número 13 Del gaucho Martín Fierro Esta es una grabación De LibriVox Todas las grabaciones De LibriVox Están en el dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza Paraná, Entre Ríos, Argentina El gaucho Martín Fierro De José Hernández Capítulo 13 A los indios me refalo Ya veo Que somos los dos Astillas del mismo palo Yo paso por gaucho malo Y usted Anda del mismo modo Y yo Pa' acabarlo todo A los indios me refalo Pido perdón a mi Dios Que tantos bienes me hizo Que dende que es preciso Que viva entre los infieles Yo seré cruel con los crueles Ansi mi suerte lo quiso Dios formó lindas las flores Delicadas como son Le dio toda perfección Y cuanto él era capaz Pero al hombre le dio más Cuando le dio el corazón Le dio claridad a la luz Fuerza en su carrera al viento Le dio vida y movimiento Dende el águila al gusano Pero más le dio al cristiano Al darle el entendimiento Y aunque a las aves Le dio con otras cosas Que inoro Esos piquitos como oro Y un plumaje como tabla Le dio al hombre Más tesoro Al darle una lengua Que habla Y dende que dio a las fieras Esa juria tan inmensa Que no hay poder Que las venza Ni nada que las asombre ¿Qué menos le daría al hombre Que el valor Pa' su defensa? Pero tanto viene junto Al darle Malicio yo Que en sus adentros Pensó que el hombre Los precisaba Que los bienes igualaba Con las penas que le dio Y yo Empujado por las mías Quiero salir de este infierno Ya no soy pichón muy tierno Y sé manejar la lanza Y hasta los indios No alcanza la facultad Del gobierno Yo sé que allá Los caciques Amparan a los cristianos Y que los tratan De hermanos Cuando se van Por su gusto ¿A qué andar pasando sustos? Alcemos el poncho Y vamos En la cruzada Hay peligros Pero Ni aún esto me aterra Yo ruedo sobre la tierra Arrastrado por mi destino Y si erramos el camino No es el primero Que lo erra Si hemos de salvar o no De esto Naides nos responde Derecho Ande el sol se esconde Tierra adentro Hay que tirar Algún día hemos de llegar Después sabremos a dónde No hemos de perder el rumbo Los dos Somos buena yunta El que es gaucho Ve ande a punta Aunque ignoran Dese encuentra Para el lao en que el sol Se adentra Dueblan los pastos La punta De hambre No pereceremos Pues según otros Me han dicho En los campos Se hayan bichos De los que uno necesita Gama Matacos Mulitas Avestruces Y quirquinchos Cuando se anda En el disierto Se come uno Hasta las colas Lo han cruzado Mujeres solas Llegando al fin Con salud Y ha de ser gaucho El niandú Que se escape De mis bolas Tampoco a la C Le temo Yo la aguanto Muy contento Busco agua Olfateando al viento Y dende que no soy manco Andea y duranillo blanco Cabo y la saco Al momento Allá habrá seguridad Ya que aquí No la tenemos Menos más Les pasaremos Y ha de haber Grande alegría El día que nos descolguemos En alguna toldería Fabricaremos un toldo Como lo hacen Tantos otros Con unos cueros De potro Que sea sala Y sea cocina Tal vez nos falte Una china Que se apiade De nosotros Allá no hay que trabajar Vive uno Como un señor De cuando en cuando Un malón Y si de él Sale con vida Lo pasa Echao panza arriba Mirando dar vuelta El sol Y ya que a fuerza De golpes La suerte Nos dejó afluz Puede que allá Veamos luz Y se nos acaben Nuestras penas Todas las tierras Son buenas Vamos no Amigo cruz El que maneja Las bolas El que sabe Echar un pial O sentarse En un vagual Sin miedo De que lo baje Entre los mismos Salvaje No puede pasarlo mal El amor Como la guerra Lo hace el criollo Con canciones O más de eso En los malones Podemos aviarnos De algo En fin Amigo Yo salgo Yo salgo De estas Pelegrinaciones En este punto El cantor Buscó un purrón Pa con suelo Echó un trago Como un cielo Dando fin A su argumento Y de un golpe Al instrumento Lo hizo astillas Contra el suelo Ruenpo Dijo La guitarra Pa no volverla a templar Ninguno la ha de tocar Por seguro Ténganlo Pues nadie Deja de cantar Cuando este gaucho Cantó Y daré fin A mis coplas Con aire de relación Nunca falta Un preguntón Más curioso Que mujer Y tal vez Quiera saber Cómo fue La conclusión Cruz Y fierro De una instancia Una tropilla Se arriaron Por delante Se le echaron Como criollos Entendidos Y pronto Sin ser sentidos Por la frontera Cruzaron Y cuando la habían pasado Una madrugada clara Le dijo Cruz Que mirara Las últimas poblaciones Y a fierro Dos lagrimones Le rodaron Por la cara Y siguiendo El fiel del rumbo Se entraron En el desierto No sé Si los habrán muerto En alguna correría Pero espero Que algún día Sabré de ellos Algo cierto Y ya Con estas noticias Mi relación acabé Por ser ciertas Las conté Todas las Desgracias Dichas Es un telar De desdichas Cada gaucho Que usted ve Pero ponga Su esperanza En el Dios Que lo formó Y aquí me despido Yo Que he relatado A mi modo Males Que conocen Todos Pero que Nay descontó Fin del capítulo 13 A los gauchos Me refalo Grabado por Víctor Villarraza Fin De el gaucho Martín Fierro De José Hernández Gracias por ver el video Gracias.